¡Muy buenas tardes a todos! Autoridades, señor alcalde, señor delegado del Gobierno, vicerectores, vicerectores de las dos universidades. La verdad es que ha llegado el momento de clausurar Cantabria Campus Nobel. La verdad es que es muy rápido, la verdad es que solo vamos a hacer unas pequeñas intervenciones, pero la verdad es que tenemos la suerte de contar hoy con nosotros, con una persona excepcional, que nos va a dar, digamos, una visión importante, el derecho y la sociedad del conocimiento. Borja Suárez es el director general de Red.es. La verdad es que es curioso, estamos en el año Turing y, por lo tanto, la verdad es el gran, el que se considera el matemático que fundó o dio las bases de la computación. Y la verdad es que hemos pensado que para cerrar esto era bueno. La verdad es que Borja Suárez es profesor de Filosofía y el Derecho, pero está en este momento, es curioso cómo ha evolucionado todo, se explica la propiedad intelectual en un centro, en el centro Villanueva, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Les dejo con él para que haga su conferencia y luego ya a continuación procederemos a la clausura del Cantabria Campus Nobel. Profesor Suárez. Pues, muy buenas tardes a todos y, en primer lugar, quiero dar mi agradecimiento a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, a la Universidad de Cantabria, también al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la persona del secretario de Estado de Cultura. Fue un honor para mí que me invitaran a participar en la sesión de clausura de un curso que ha contado con la asistencia y la intervención de tres premios Nobel y, sobre todo, de cien futuros premios Nobel. Así que, no sé si estaré a la altura, porque yo soy un humilde profesor de Derecho. Como se ha dicho en la presentación, mi especialización fue en Filosofía del Derecho y de ahí he ido derivando a cosas más concretas, como son el derecho de la propiedad intelectual, que algo tiene que ver con el conocimiento, que es lo que estáis tratando aquí hoy y esta semana, y, últimamente, con el derecho de la sociedad de la información, que también ha ido evolucionando en lo que llamamos la sociedad del conocimiento. Por tanto, ando metido en temas tecnológicos, de las tecnologías de la información y la comunicación. Antes estuve en temas culturales, en la Secretaría de Estado de Cultura, como director del gabinete del Secretario de Estado de Cultura, y he pasado muchos años también como asesor parlamentario en lo que es la regulación. Y por eso quería hoy hablar también de los temas regulatorios, porque algo tienen que ver con el conocimiento y con la ciencia, la regulación que se puede hacer de ellos. He sido en los últimos años también asesor en temas de IMAS de Masí, de innovación, de conocimiento, y cuando me invitaron a participar, miré el programa, vi que ya se habían tratado diversas ciencias de las llamadas ciencias positivas, las ciencias básicas, física y nanotecnología, agua, energía y medio ambiente, biomedicina y biotecnología, y también algunas de las llamadas ciencias sociales, patrimonio y lengua, economía y actividad empresarial. Pero yo no encontraba por ningún lado el derecho, quizás porque a los de derecho no nos consideran casi ciencias. También es verdad que los economistas tienen, no se sabe si en su encuadre, son mejores encuadres en las ciencias o en las artes, porque se dice que se pasa media vida intentando adivinar lo que va a pasar y la otra media vida explicando por qué no ha pasado lo que ellos decían. Bien, pues en el derecho creo que sufrimos algo parecido y dudan de nuestro rigor científico, pero el caso es que, mal que le pese a alguno, las ciencias jurídicas son ciencias. Y por eso yo quiero, y porque la regulación condiciona mucho también la gestión del conocimiento y la innovación, pues quería dedicar la última ponencia, ya que no se ha visto a lo largo de toda la semana, hablar de derecho y de regulación jurídica y de conocimiento y sociedad del conocimiento y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Mi título, el título de la ponencia es Derecho y sociedad del conocimiento, porque, insisto, la importancia del derecho, de la regulación en el conocimiento, en la innovación. Voy a tratar tres puntos y quiero limitarme a la media hora que se me ha dado de tiempo. Uno, y esa es mi parte más filosófica, ¿qué es el conocimiento? No sé si a lo largo de esta semana os habéis preguntado qué es el conocimiento. Dos, conocimiento y nuevas tecnologías y tecnologías de la información y la comunicación. Y tres, la regulación del conocimiento en la sociedad de la información. Solo tengo dos páginas, o sea que no os asustéis. ¿Qué es conocimiento? Pues conocimiento, como he visto que, y me alegro de que ha habido ya una ponencia sobre el lenguaje, las palabras no son solo palabras, no son golpes de voz que decía el nominalismo, sino que son conceptos. Y por eso os recomiendo a todos, aunque seáis de ciencias, que acudáis mucho al breve diccionario etimológico de la lengua castellana, que es el mejor diccionario etimológico de la lengua castellana, que por supuesto lo hizo un catalán, que es Joan Corominas. Y acudáis al origen de los términos porque dicen mucho del sentido y del significado de los conceptos. Porque conocimiento viene de cumnosco, que a su vez viene de cumnoscere, y ese cumn es muy importante. Es más, os diría que os preguntéis la diferencia que hay entre noción y conocimiento. Pues ese co, que viene de cumnosco, es muy importante y distingue las meras nociones de los conocimientos más profundos, frente a las nociones superficiales, que tenemos de las cosas. En el programa he leído una frase que me ha gustado mucho, que decía la importancia del pensamiento colectivo. Y ese co, de colectivo, también es importante y tiene que ver con el conocimiento. Porque si vemos una silla, una sola silla, nosotros podemos tener una noción, una noción superficial, una primera impresión de lo que es una silla. Solo viendo muchas sillas de distinto tamaño, color, diseño, acabamos teniendo un concepto de lo que es una silla. Con lo cual, la multitud hace que el pensamiento colectivo, en este caso colectivo de objetos, hace que tengamos un conocimiento más profundo de la realidad. Pero también, si ese conocimiento individual que tenemos lo compartimos, compartimos a través de la comunicación, resulta que el conocimiento colectivo se acaba depurando. Por eso, en las ciencias es muy importante la comunicación. Incluso os diría que me costó algunos años llegar a una conclusión que los profesores y los que habéis tenido que dar clase estaréis de acuerdo. Y es que conocimiento es igual a comunicación. Uno no sabe lo que lee, sabe lo que puede expresar con sus propias palabras. Y, de hecho, incluso en el bachillerato me acuerdo que me decían que una de las condiciones esenciales de la ciencia era que fuera comunicable. Y si no es comunicable, no es ciencia. Con lo cual, el conocimiento y la comunicación van muy de la mano. Y otro término que os decía, que también empieza con el CUM, que tiene mucho que ver con la sociedad de la información, que es la compartición del conocimiento. Estamos en un momento en el que los contenidos en Internet, el conocimiento en todas sus manifestaciones, pues ya no se puede evitar que la gente lo comparta. Porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible la maravilla de la compartición de los contenidos y del conocimiento. Otro tema serán los distintos modelos de negocio que se puedan ir ideando para esa compartición. Pero en sí mismo es una maravilla. La compartición del conocimiento y la comunicación, lo único que va a traer es más conocimiento. Bueno, pues también quería distinguir, porque me lo ha sugerido el programa, los tipos de conocimiento. Tradicionalmente se distinguía, y los que lo hemos sufrido, esa distinción lo sabemos, la distinción entre los de ciencias y los de letras. No sé por qué los de ciencias nos mirabais a los de letras un poco por encima del hombro, como que el que sabe, sabe y el que no se va a letras. Pero, por ejemplo, los que hemos tenido formación filosófica, sin embargo, nos hemos sentido muy próximos a la informática, porque en el fondo la programación es una lógica pura. Incluso llegamos a hacer nuestros pinitos en programación, yo en Basic, y ya eso pasó de moda, pero los comandos eran lógica aristotélica, vamos. Con lo cual, yo creo que no hay tal distinción de ciencias y letras que ha hecho mucho daño esa distinción, incluso una distinción afortunadamente superada entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Cultura, como si la ciencia no fuera parte de la cultura, cuando en el fondo la cultura tiene dos patas, tiene la ciencia por un lado y las artes por otro, y ciencias y artes son dos formas de aproximarse al conocimiento, dos tipos de conocimiento, y dos patas de la cultura. Por eso, yo particularmente estoy encantado, y aquí está el secretario de Estado, de que se vuelvan a unir el Ministerio de Educación y Ciencia y Deporte con el antiguo Ministerio de Cultura y formen de nuevo una unidad, porque para mí, tan representante de la cultura española es Pedro Almodóvar, que se le identificaba con el Ministerio de Cultura como Pedro Lain Entralgo, que no estaba en el Ministerio de Cultura, sino en el Ministerio de Educación y Ciencia asociado. Con lo cual, yo creo que también ayuda y es pedagogía el reunir en un solo ministerio todas las patas de la cultura. Otro tema, aparte de los tipos de conocimiento que quería tratar, y esto tiene ya dentro de lo que es mi materia, que es el derecho, es la propiedad, entre comillas, del conocimiento. Y hay una frase en el programa, que me ha gustado también mucho, dice que era un encuentro para impulsar los límites del conocimiento. Y tiene toda la razón. Esa es la idea de la autoría, del derecho de autor, porque volvemos a acudir a Corominas, y autor viene de Augere, que significa aumentar. Y el autor no era el que creaba de la nada, porque solo Dios creaba de la nada, según las concepciones teológicas, sino el que aumentaba un territorio para las ciencias o para las artes, daba un pasito más. De hecho, el origen del término es militar. Era el imperador Augusto el que añadía territorios al imperio. Y ahí viene de Autor, viene Augustus también. Con lo cual, la autoría, el ser humano, es una propiedad especial porque nadie crea de la nada, sino apoyándose en lo que han hecho otros hombres antes, tanto en las artes como en las ciencias. Por eso es una propiedad especial, pongo propiedad entre comillas, porque tomas prestado conocimiento de tus antecesores para añadir, dar un pasito más. El derecho te protege ese pasito, pero tiene una duración y tiene que volver a la sociedad lo que tomaste de la sociedad, para que otros puedan, a su vez, construir sobre lo que tú has creado también. Ese es el concepto de propiedad intelectual. Pero también os quería aportar otra idea, que es la diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual, porque tiene que ver mucho con lo de la innovación. La propiedad industrial, que es las patentes, están muy unidas a lo que se llaman los modelos de utilidad, al concepto de utilidad, a las invenciones. Y las invenciones no es lo mismo que las creaciones artísticas, las invenciones, también en latín, quiere decir hallazgos. Es decir, nadie lo ha creado. El científico descubre la ley de la gravedad, descubre cosas que estaban ahí, pero no las crea. Sin embargo, en la propiedad intelectual, sí se habla de creaciones, tanto artísticas como de pensamiento. Y la diferencia, y esto puede resultar escandaloso para alguien, lo siento, secretario de Estado, pero frente a la propiedad industrial, que el concepto básico es la utilidad en el arte, el concepto básico es la inutilidad. El arte, por esencia, es inútil, porque no tiene una utilidad práctica para resolver, no es una herramienta que resuelve las necesidades básicas. Pero porque es inútil para cubrir las necesidades básicas, es totalmente imprescindible para alimentar el espíritu. Por eso lo de primum vivere de indef filosofare, hasta que no tienes cubiertas las necesidades vitales, no te puedes dedicar a la filosofía o al arte. Luego, el concepto de utilidad en cuanto a instrumentos, herramientas que resuelven las cuestiones básicas de la existencia, eso va unido a la propiedad industrial y la propiedad intelectual va unido al pensamiento y a las artes. Y pasamos a la innovación. Se define la innovación por una fórmula que estaréis hartos de leer y de oír, que es la I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación. En los años que le he dedicado a este tema he tenido muchas conversaciones y yo he llegado a la conclusión personal, o sea que cada uno tendrá su opinión, de que como fórmula matemática está mal planteada. Yo creo que no tendría que ser I más D más I, sino I más D igual I, porque al final la investigación y el desarrollo es para producir la innovación. Y hay que empezar por el final. Si la investigación y el desarrollo no produce una innovación, pues no está muy bien orientada. Pero al mismo tiempo, aunque innovación viene de nuevo, no basta con que sea novedoso el producto de la I más D. Tiene que estar, como decía antes, unida la novedad a la utilidad, a que se produzca un avance cierto en las ciencias aplicadas aplicadas, por eso es lo que se patenta. Tiene que pasar un proceso en el que alguien certifica que sí, que esa patente aporta algo nuevo y algo útil. No basta simplemente con que sea algo nuevo. Tiene que aportar algo al desarrollo de la ciencia o de la técnica. Por eso tampoco me creo que es otro debate, creo que es un falso debate, igual que el que teníamos en cultura con el famoso cine comercial o cine de autor, que parece que es menos comercial. Pues hay otro debate en I más D más I, que es lo de, hombre, está la ciencia básica, la investigación básica y luego la investigación aplicada y no se puede pretender exigir los mismos resultados a la investigación básica que a la aplicada. Dice, pues no, no en el tiempo, porque la investigación aplicada, sobre todo en tiempos de crisis, busca resultados más pronto. Pero eso no quiere decir que la investigación básica no busque resultados. Si no obtiene nunca ningún resultado, es que está mal orientada. Y obviamente, pues hay investigaciones fallidas, como hay películas fallidas, pero en el conjunto de las investigaciones, en algún momento tiene que producir resultados. Y se dice en Harvard, para que veáis que los de derecho damos a veces buenas ideas, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo le doy la vuelta a la afirmación y digo que una buena teoría se demuestra que es buena si da resultados prácticos. Si tú tienes una teoría que queda muy bonita, pero no sirve para explicar la realidad, para dar resultados, pues bueno, que puede quedar como Castillo en el aire muy bonita. Pero las buenas teorías se demuestran que son buenas si se pueden aplicar a la práctica. Por último, ya termino para no cansaros demasiado. Derecho y sociedad del conocimiento. Internet es una red de conocimiento, sobre todo eso. Es una red de conocimiento en unas palabras que también se repiten en este curso, que es la interconexión, la interacción, la conversación, como forma de enriquecer el conocimiento. Las redes científicas que se tratan de crear en este seminario no son muy distintas a las redes sociales. Lo que pasa es que uno puede tener redes sociales para quedar el fin de semana o puede tener redes sociales de conocimiento, que también las hay, pues profesionales para estar en contacto con los especialistas de tu materia. y entonces al final Internet funciona casi como un cerebro colectivo donde las redes sociales son redes neuronales. Están conectando los cerebros, las neuronas de distintas personas gracias a las nuevas tecnologías. Con lo cual, es parecido a esos experimentos que habréis visto de cómo, utilizando la capacidad sobrante en muchos microordenadores, se puede hacer un gran centro de supercomputación. Bueno, pues, una buena red social de conocimiento, si has elegido bien a los que agregas, puede funcionar. De hecho, yo así lo intento utilizar. Por cierto, soy arroba adsuara en Twitter por si alguien me quiere mandar algún mensaje. Pues, si tienes cuidado en seleccionar a quién agregas, tienes muchas cabezas que están pensando para ti y muchos ojos que están viendo temas que a ti te interesan. Con lo cual, en el fondo Internet, es un pensamiento colectivo y es la comunicación y la compartición del conocimiento. Por otro lado, habréis oído que Internet hemos pasado de la web 1.0 a la 2.0 que era la participativa y ya se habla de la web 3.0 que es la web semántica. Bueno, pues, las redes semánticas, en la idea que os decía antes de que las palabras no son golpes de voz, que son conceptos, son muy importantes. Y como se ha hablado del español, yo siempre quiero insistir en un tema que es fundamental. Son muy importantes en Internet las redes semánticas en español y tenemos que construirlas entre todos. Porque si no construimos las redes semánticas en español del conocimiento científico, ocurrirá que nos tendremos que conformar con una mala traducción de las redes semánticas en inglés. Y no es lo mismo. Hay conceptos que no se pueden traducir cuando estamos hablando del conocimiento además de siglos. Con lo cual, aunque parezca un tema muy tecnológico, la web 3.0 y las redes semánticas, de verdad que estamos en un peligro cierto de que el español como idioma de ciencia se quede descolgado porque no se están desarrollando las redes semánticas en español. Y por último, en este tema quería citar una figura que ya perdí la pista porque hubo una propuesta de hacerle patrón de internet que era San Isidoro de Sevilla que fue el primer intento de un conocimiento enciclopédico con las etimologías de San Isidoro mucho antes que la enciclopedia francesa. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos sabido vendernos bien y llegaron los franceses y se llevaron la fama del conocimiento enciclopédico cuando ya unos añitos antes había estado San Isidoro de Sevilla con su enciclopedia que era muy parecido al Google. Era por voces que metías en una cajita y las autoridades que más sabían de ese concepto daban la explicación. Pues ahora como la Wikipedia pues la primera Wikipedia fue las etimologías de San Isidoro. Por eso querían hacerle patrón de la sociedad del conocimiento. Incluso hubo una causa no sé si habrá terminado en el Vaticano para hacer a San Isidoro de Sevilla patrón de la sociedad del conocimiento. Bueno, pues como último mensaje que tiene que ver con innovación y con derecho me gusta repetir una frase que no es mía así que no me no me atribuyo el mérito. Lo que pasa que llega un momento en que las cosas que oyes y que te gustan las haces tan tuyas que que la autoría verdadera de tanto repetirlo de boca en boca ya no se sabe de quién es. Pero en cualquier caso como la idea se defiende por sí misma la mejor definición de innovación que yo he oído es innovación es aquello que no se puede prever porque si se puede prever no es innovación. Parece una tautología pero es cierto. ¿Por qué es importante para lo que os voy a decir? Porque el derecho es lo contrario. En el Congreso de los Diputados en el Parlamento lo que se intenta por el legislador es prever prever situaciones que hay que regular prever conflictos que hay que resolver con lo cual en principio casan mal las leyes y la innovación y la la mejor prueba es que las leyes que han intentado regular aspectos innovadores y en el campo en el que yo me muevo las nuevas tecnologías lo llevan en el ADN siempre está la innovación presente y las nuevas tecnologías quedan anticuadas al día siguiente que surge una nueva tecnología. Intentar regular eso desde el punto de vista jurídico es muy complicado vamos es imposible con lo cual yo lo que siempre recomiendo y cuando he sido asesor parlamentario lo he intentado es que en temas de innovación lo mejor es no hacer leyes corset que encorseten la realidad y sobre todo puedan impedir la innovación sino que hacer leyes abiertas en la mentalidad esta que estéis acostumbrados a oír que es la open innovation yo ya digo que hay que hablar de la open mind o el open knowledge porque al final es el conocimiento abierto y vuelvo al principio el verdadero conocimiento es el conocimiento colectivo compartido y que se comunica muchas gracias ahora tiene la palabra el rector magnífico de la universidad de Cantabria don José Carlos Gómez Sal Buenas tardes a todos el rector de la universidad Menéndez Pelayo profesor Lasalle querido secretario de estado profesor Atsuara when one week ago five days five days ago we start this course this Cantabria campus novel I ask how many people do not understand Spanish it was five persons I remember I hope that now in this closing session these people I suppose that they are not here or at least in these days they have increasing his level of Spanish I am sure Don I am sure because the degree of interaction has been very, very, very great in all these days Then let me move to Spanish for the rest of the talk Yo creo que llegamos al final de lo que ha venido a ser una fiesta de la cultura y de la ciencia estos días en el Palacio de la Magdalena y quiero emplear la palabra fiesta en el sentido mejor que se pueda hacer porque para llegar aquí todos los que han venido como ya dije el día de la sesión de apertura han recorrido un largo camino ha habido muchos días de trabajo muchos años de trabajo los que han sido premios nobeles las personas que han venido con un nivel científico realmente internacional y que han estado con nosotros y los propios estudiantes que habéis estado aquí durante estos días habiendo acabado ya bien vuestros estudios empezado vuestras tesis y yo creo que eso es lo importante y os merecíais realmente esta semana de trabajo también de interacción de conocimiento de emprender de hablar de comunicar diferentes cosas y sentir también como los diferentes investigadores y trabajadores de las diferentes ramas de la ciencia y de la cultura habéis estado y tienen sensibilidades que pueden parecer distintas en gran medida pero que en realidad la base de todo eso es el trabajo que se ha realizado y ese trabajo es lo más importante y es el trabajo que nos ha traído aquí a todos en estos días yo creo que la experiencia de este Cantabria Campus Nobel ha sido una excelente experiencia por todo lo que yo he querido saber una experiencia que habrá que repetir pero habrá que tener cuidado como hablaba con alguna de las personas que ha participado no hay que hacerlo sistemáticamente todos los años sino que a lo mejor tener un poco de tranquilidad y hacerlo para que realmente cada dos años por ejemplo pueda repetirse esta experiencia de reunirnos a todos aquí otra vez porque si no la costumbre trata de alguna manera siempre de derivar hacia otras situaciones escuchando al profesor Azuara se me venían a la cabeza cantidad de argumentos para debatir pero muchos muchos porque realmente como científicos bueno pues hay cosas en las cuales uno puede estar más o menos de acuerdo yo creo que la ciencia es absolutamente creativa o sea si no hay creación en la ciencia por supuesto que tiene que haber incluso actualmente la ciencia se está creando se está creando no las cosas que existen en la naturaleza sino también las cosas que pueden crearse a partir de la propia naturaleza con las nuevas tecnologías como se han visto aquí como es la biotecnología como son las nanociencia etcétera y otras cosas más de las que hemos hablado pero a mí me hace reflexionar en una cosa importante que también se ha dicho aquí se habla mucho de la sociedad del conocimiento todos hablamos de la sociedad del conocimiento de knowledge y yo creo que en cierto modo no nos paramos a pensar lo que es esto la sociedad del conocimiento es realmente una realidad que está ahí que está aquí o sea no tenemos que buscar la sociedad del conocimiento la sociedad del conocimiento la tenemos el conocimiento está al alcance de cualquiera que lo quiera buscar pero una cosa es conocer y otra cosa es saber y ahí es donde nosotros tenemos que hacer realmente el esfuerzo el conocimiento nos puede llegar y puede estar a nuestro alcance pero tenemos que saber discriminar de todo ese conocimiento que nos llega para saber para aprender para realmente conocer en el sentido de que uno ha aprendido aquello que está en los libros o aquello que está a nuestra disposición en internet y ese saber siempre va a tener que ser y siempre se va a tener que hacer con esfuerzo con pensamiento con reflexión con trabajo con trabajo bien universitario o bien científico o bien realmente el trabajo que todo el mundo debería de hacer me vais a permitir esta pequeña reflexión pero yo creo que eso es una cosa importante la sociedad del conocimiento en sí mismo no es nada más que un hecho que tenemos y lo que tenemos que darle es ese valor superior ese valor añadido que con el crecimiento tenemos que saber y lo que se ha estado haciendo aquí esta semana es realmente llevar el conocimiento llevar el saber si queréis a la frontera del saber porque han venido personas que están creando que están creando ciencia que están creando cultura que están creando realmente el saber y yo lo que os conmino desde aquí es a vosotros los jóvenes que habéis estado participando sois realmente el futuro de nuestros países el futuro de nuestro país y debemos todos los que tenemos responsabilidad tanto en las universidades como en los gobiernos cuidar ese futuro no se es nada sin las personas y sin el esfuerzo de las personas y tened en cuenta que al menos desde nuestra capacidad estamos trabajando para ello y yo estoy seguro que vosotros también seguiréis trabajando para ello así como todos los profesores y todos los científicos que han estado compartiendo con nosotros y todas nuestras autoridades para hacer realmente una sociedad del saber buena suerte a todos gracias por haber venido gracias por haber estado en Santander y esperamos que este no sea sea simplemente el primero de una serie de campus novedes con una cierta temporalidad no cada seis meses ¿de acuerdo? pues bien gracias a todos por vuestra atención yo bueno con el objeto de no cansarles la verdad que bueno señor secretario de Estado de Cultura gracias por estar con nosotros gracias al profesor Suara porque ha hecho una magnífica yo me parece una intervención maravillosa sobre todo por una cosa muy importante porque clarifico una serie de conceptos que muchas veces se mezclan y se utilizan de manera a veces no del todo clara por supuesto y nada es el señor rector de la Universidad de Cantabria y vicerectores miembros del comité científico coordinadores ponentes jóvenes investigadores todos bueno hemos llegado al final es triste la verdad que yo que he estado bueno he estado por aquí algo todo lo que hubiera querido la verdad que da un poco pena pero bueno todas estas cosas precisamente por aquello de que quizá las cosas buenas también tienen que tener un final yo quisiera en primer lugar lo dije el otro día dar las gracias porque detrás de todo esto siempre hay pues de un ministerio de educación que y el gobierno de Cantabria que en su momento vieron un proyecto Cantabria Campus Internacional y que bueno ha sido la base sobre la cual hemos pivotado por supuesto ni que se tiene el ayuntamiento que nos brinda todos los años la oportunidad de utilizar este sitio y que en esta ocasión este tema se hizo aquí por supuesto a los organizadores de la Universidad de Cantabria y la Fundación General de nuestra Universidad pero también a las personas de la Universidad de Cantabria y de la Universidad de Cantabria que realmente son las que lo permiten hacer a esos 20 grupos de 20 voluntarios que alguien me decía hoy a la hora de comer que la verdad que habían disfrutado muchísimo la verdad que es un disfrute que supongo que servirá para iniciar su carrera al servicio de la Universidad y sobre todo yo diría que los 100 investigadores españoles y extranjeros talentosos que quieren seguir la vida del talento de cultivar su talento por supuesto a los 50 personas que han colaborado en esto 50 profesores científicos grandes creadores y por supuesto a los premios nobles que han venido la verdad que pretendíamos atraer talento a la labor de creación de ciencia creación de ciencia yo la verdad que la palabra creación se me ha gustado muchísimo más que cualquier otra y la verdad que sí que lo hemos conseguido pretendíamos poner en relación algunos de los máximos exponentes del saber científico si se escogió este saber científico y lo digo señor Atsuara no por nada sino se escogió porque son los temas de nuestro campus de estudiante internacional por eso se ha hecho estoy seguro que la próxima vez tendremos también ciencias sociales y jurídicas sin una duda pero la verdad que no se hizo así por esa razón queríamos poner en contacto a estos máximos exponentes del saber científico con jóvenes investigadores que están buscando eso ser por supuesto el relevo ser la renovación de esas creadores científicos y luego además de eso creo que dijo una cosa nuestro querido rector de la Universidad de Cantabria fue una fiesta digo yo añado que sí fue una fiesta también de la alianza entre nuestras dos universidades alianza que solo ha hecho no ha hecho más que empezar se inició hace muy poco tiempo pero yo creo que vamos a continuar porque es una senda buena porque la verdad que a mí me parece que el lema aquel que se cogió del mundo de la ciencia bueno Judy Williams decía la región de la ciencia en un mundo del conocimiento ella invertía los términos si os acordáis fue un momento muy interesante porque la verdad que hay que escuchar a todo el mundo todo el mundo aporta siempre ideas pero fue también una fiesta del conocimiento transdisciplinario algunos recordarán no sé si estarán aquí o no algunos de los personas que participaron de los jóvenes investigadores con talento pues me decían oye la verdad que he disfrutado muchísimo el día de lengua y patrimonio y la verdad que me lo comentaban porque les había gustado mucho la intervención del profesor Labastida pues la verdad que una cosa eso es bueno eso es buenísimo eso es muy bueno porque la verdad es que a mí me parece que quizá hay donde está el asunto cuando uno desde el campo científico que les mira a otros la verdad que estamos intentando aquello de crear la ciencia disruptiva que decía yo el primer día que os hablé un momento de eso bueno la verdad que nuestra universidad se ha sacado una cosa importante hemos aumentado la nómina de nuestros premios nobeles ya deben de ir por 20 o 30 no sé muchos la verdad que también hemos aumentado la nómina de personas que contribuyen con su conocimiento haber dado clase aquí y la verdad que estamos en un año muy especial yo creo que ya que hemos hablado en este momento de las web 1.0 2.0 etcétera yo creo que este año tenemos un centenario que es el de Turing y la verdad es que es importante recordar esto también tenemos el universidad de Charles Dickens pero también el de Nikola Tesla yo siempre para mí ha sido yo siempre que habló de ciencia siempre me acuerdo de Tesla aquel hombre que compitió tanto con Thomas Edison Alba y sin embargo yo no creo que al final ganará Tesla Alba aunque ahora aparentemente ha ganado Alba Tesla están ahí pero yo al final yo he puesto por Tesla bueno hemos vamos a cerrar el científico de años de Torres Quevedo la verdad que una cosa creo que es importante mirar un poco hacia atrás porque la verdad es que eso de que decíamos estamos en el centenario de los grandes descubrimientos científicos yo estoy seguro que aparecerán algunos que todavía serán descubrimientos o creaciones no demasiado aceptadas pero acabarán siendo creaciones científicas yo le recuerdo a todo el mundo que este año también es el año el año retor del AUE el año del experimento de 1912 gran parte de los estudios de la materia condensada deben al agua un experimento normal de que los rayos Rangen y un cristal de un mineral la verdad que se juntaron y dieron un asunto que es la difracción base prácticamente de todos los estudios que hay de la materia condensada bueno base absoluta de todos los premio Nobel luego tardó en el 17 pero yo creo una cosa Einstein tardó casi 20 años en el premio Nobel o sea que esto se está creando conocimiento y yo para acabar quería deciros una cosa la verdad que la universidad y digamos los centros de investigación pues en la edad media y casi hasta el renacimiento del renacimiento recreábamos lo de los romanos ya que ha hablado de las etimologías de San Isidoro he de decir que las etimologías de San Isidoro era o Isidoro de Sevilla era simplemente un hispano romano un hispano romano que traducía los textos de latinos y griegos y los puso en ese google de la época de las etimologías pero yo creo una cosa creo que es importante esa etapa de guardar o de volver a mirar hacia atrás nosotros en España en las universidades en el siglo XVI se traducían todavía los textos de Plinio se utilizaban como libro de texto eso sí ha notado con lo que hayan visto en América pero todavía los textos de Plinio pero yo creo que la verdad que la ilustración rompió con todo aquello y la verdad que creó un sentimiento importante y perdonadme la que es que era importante no solo guardar y conservar el conocimiento para transmitirse sino crear nuevo conocimiento yo creo que lo definitivo yo creo que es exactamente eso crear conocimiento yo animo sobre todo a los jóvenes yo os decía el otro día que yo ya no puedo ya estoy mayor pero hay una cosa que creéis conocimiento que vayáis creando conocimiento aún a riesgo de equivocarse crear conocimiento no voy a decir más nada más que decir que os deseo a todos que seáis muy felices a los que habéis participado un lado y el otro todo el mundo que seáis muy felices os lo merecéis la sociedad se merece ser feliz y la verdad que una cosa tendremos que hacer entre todos hacer lo posible por ello y creo que a través del conocimiento no es un mal método para hacer feliz a la sociedad a la sociedad en general una sociedad más justa y digamos mejor en todos los sentidos buena suerte y que esta que vamos a repetir mi compañero y amigo José Carlos decía que bueno bien anualmente yo no sé cuando sea necesario la verdad es que a mí me parece que es la experiencia que hemos sacado de aquí los que de alguna manera hemos participado en la gestión aunque sean diferido es que es una experiencia gratificante es una experiencia única una experiencia gratificante y la verdad es que una cosa creo que hay que bueno empezar a pensar en hacer nuevas experiencias de esto la verdad que incluso yo diría más yo animaría a los que han sido los organizadores más directos que escribiesen algo sobre el tema porque creo que es bueno porque lo que no se comunica no existe comuniquémoslo que todo el mundo se beneficie de hacer cosas de este estilo creo que es bueno y es bueno para todos muchas gracias y yo he pasado unos días muy felices nada más decir que bueno os quiero a todos bueno ahora ha llegado el momento de la clausura tiene la palabra el señor secretario de Estado y Cultura don José María Lasalla Ruiz amigo muchas gracias rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo rector de la Universidad de Cantabria delegado al gobierno alcalde de Santander autoridades amigas amigos la verdad es que para mí un santanderino que ha pasado por las aulas tanto de la Universidad de Cantabria como de la Universidad Internacional Méndez Pelayo es un inmenso honor poder clausurar en este paraninfo de las caballerizas de la Universidad Internacional un encuentro de cinco días de intenso trabajo que han brindado la oportunidad de reflexionar en un debate abierto y fértil sobre física y nanotecnología agua energía y medio ambiente patrimonio y lengua biomedicina y biotecnología economía y actividad empresarial en este sentido el campus Nobel de Cantabria ha sido cómplice y testigo de un intercambio de conocimiento entre generaciones de expertos a nivel internacional y de jóvenes promesas de la investigación de nuestro país un viaje de ida y vuelta que estimula el aprendizaje y apuesta por el talento de un centenar de investigadores que emprendéis con éxito el insaciable camino del conocimiento la mezcla es fascinante y pone en evidencia la necesidad de innovar en las combinatorias de valor añadido que son capaces de entremezclar apasionadamente cinco días tres premios noveles cincuenta científicos de nivel internacional y cien jóvenes investigadores con talento precisamente la gestión eficiente del valor agregador de la complejidad es fundamental para la creatividad del talento la suma de todos estos valores y activos de experiencia iniciativa conocimiento y capacidad de interacción constituyen una apuesta inteligente sobre la que profundizar para buscar soluciones a las dificultades de un presente enmarañado por la crisis pero que debe ser un estímulo que nos haga vislumbrar un futuro más esperanzador para todos por ello quisiera aprovechar la ocasión para agradecer insisto a todos vosotros y a cada uno de los participantes el desafío diario la persistencia en el estudio y el compromiso con nuestra sociedad a través a través de la que queréis dar respuesta a las encrucijadas intelectuales y científicas que tensionan inquietantemente nuestra realidad pero que trenzan unos surcos de ilusión innovadora sobre la que proyectar el bienestar y el progreso del mañana aprovecho por tanto para felicitar también a los coordinadores del primer encuentro científico a la Universidad de Cantabria a la Universidad Internacional Méndez Playo y a todos aquellos agentes que han hecho posible estos días de reflexión en común como secretario de Estado de Cultura del Gobierno de España quiero dar mi enhorabuena al Campus de Excelencia Internacional de Cantabria por su esfuerzo ya que contribuye con programas como este a la mejora del prestigio el reconocimiento y la calidad de la Universidad Española y lo más importante apuestan por la única vía posible de mejora la de buscar una mayor visibilidad internacional y un diálogo abierto con los mejores portavoces globales del saber y del conocimiento la fortaleza de la creatividad descansa como sostiene Richard Florida en una combinación eficiente de talento tolerancia y tecnología a esa receta le añadiría un ingrediente fundamental tanto para la universidad como para la ciencia la transferencia estratégica y de conocimiento entre la universidad la empresa y el Estado si somos capaces de introducir en los próximos años una interconexión eficiente de creatividad mercado y políticas públicas no me cabe duda de que nuestro país encontrará su lugar bajo el sol de la poscrisis termino sé que a este objetivo ha contribuido el encuentro que hoy clausuramos y sé también que la simiente de nuestra recuperación saldrá dentro de un rato por esa puerta expoliada por el aliento creativo que he aprendido en todos los participantes gracias a la experiencia colectiva que habéis compartido estos días precisamente a esa simiente quiero apelar ahora cuando el peso de una cotidianidad basada en abecedarios de calificación de solvencia sobre los países y la numerología de las primas de riesgo nos apremian con urgencias agónicas y apelo a esa simiente porque en ella está el futuro y la ilusión esperanzada que todos necesitamos una simiente que ha nacido de pararnos durante una semana para reflexionar y debatir una simiente que ha emergido de la conciencia lúcida de analizar con calma la perspectiva de las cosas y la lateralidad de las conexiones que las enredan las conectan y las explican una simiente que ha brotado de la universidad y del servicio público al que contribuye y que no es otro que el interés general que está en el fomento del conocimiento y del saber que esa simiente de ilusión que ha nacido estos días en vosotros se fortalezca con energía con la energía del talento y la creatividad que habéis demostrado a través de la pasión del conocer y no querer bajar la cabeza ante la inquietud de nuestro presente buena suerte la lleváis dentro trabajando por el conocimiento del mañana muchas gracias aplausos Gracias Gracias.